Tal como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros Álvaro Morán, es director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con quien hablaremos acerca de los trabajos que inició esta institución en la vía Las Mercedes. Querido Álvaro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por este espacio y poder compartir lo que está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la provincia. Sin duda alguna, esa es una muy buena noticia, que se haya empezado a intervenir la vía Las Mercedes, puesto que es una vía que necesitaba mantenimiento desde hace algún tiempo y que durante las últimas semanas se vio mucho más afectada porque era utilizada debido a lo que sucedió o lo que ha venido sucediendo en la vía Aloa Santo Domingo. ¿Cuándo específicamente se iniciaron estos trabajos y con qué inició el IMETO? Los trabajos se dieron desde el día miércoles pasado. Todo fue a través del convenio que se está haciendo en cooperación entre ambas instituciones, en este caso el municipio de Santo Domingo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Todo esto se llevó a cabo en un trabajo en conjunto. Una vez que se firmó el convenio en específico, se procedió a realizar lo que son los trabajos en esta vía. Empezamos desde el inicio de la vía para ir en orden y estamos ingresando en este caso lo que son los puntos más críticos de esta vía. Bien, ¿cuál es la participación o cómo tiene participación el municipio de Santo Domingo en esta vía que no es de su competencia? En este caso el municipio está apoyando lo que es maquinarias para poder realizar lo que es fresado e instalación del asfalto. Y por parte del ministerio que se realizó el procedimiento, en este caso que es la adquisición del asfalto y el RC250 que es para poder poner el asfalto en la vía. ¿Cuál es el tiempo aproximado que tomarán sus trabajos hasta dejar la vía estable o con los resultados que espera el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que espera también la ciudadanía? En este caso los trabajos que se están haciendo en esta vía son en las zonas o puntos más críticos, por así decirlo, para al menos mejorar el nivel de servicio que ya tiene esta vía. Entonces, realmente esto es parte de la primera fase, como se ha venido diciendo, es ingresar en las partes o zonas más críticas para al menos mejorar el nivel de servicio y así esperar hasta la siguiente fase que es ya el proyecto definitivo de esta vía. Querido Álvaro, ¿qué tiempo tomará esta primera fase que usted me menciona? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas estoy segura de que trabaja con estudios que dan al menos un aproximado del tiempo que va a tomar hacer cada trabajo. En este caso, la primera fase tenemos proyectado dos semanas y media, tres semanas de trabajo en lo que es fresado y bacheo, y la que es la segunda fase, donde ya debería constar los estudios definitivos para poder solicitar el financiamiento. Eso sí, se está trabajando por administración directa para poder realizar y cuantificar cuánto sería la inversión que necesitaría realmente esta vía. ¿No sabe en cuánto tomará esta segunda fase todavía hasta realizar los estudios? Claro, actualmente se está trabajando en lo que son los estudios por administración directa de esta vía, que son especialistas del Ministerio en conjunto con Banco Mundial, para poder obtener los estudios y así asignar el financiamiento para trabajar en esta vía. ¿Quieres decir que dentro de tres semanas recién pasarán a la segunda fase, que todavía no descubren qué tiempo les tomará, y luego recién podrán adquirir los recursos para arreglar la vía en su totalidad? Claro, no, actualmente ya estamos trabajando en lo que es la segunda fase, pero como es un proyecto un poco más grande o con mayor envergadura, porque ya consta de un estudio que ya consta lo que son los puentes, las obras de drenaje, señalética, horizontal, vertical, va a tomar un poco más de tiempo porque hay que cuantificar realmente qué es lo que necesita la vía. Ya se han hecho inspecciones con los especialistas del Ministerio, que son en conjunto con el Banco Mundial y ya se han cuantificado ciertas partes, pero aún nos falta por cuantificar las zonas más críticas a ingresar que se va a considerar en este estudio, porque hay que entender que en el sistema público, en el sector público, para poder asignar un financiamiento se debe saber cuánto es el recurso que se necesita. Si usted o alguien no tiene ese estudio o por así decirlo, cómo demostrar cuánto es el financiamiento que se debe invertir, no le van a asignar ningún recurso. Entonces ese es el primer paso para proceder a ejecutar una rehabilitación de esta vía. Están todavía entonces, porque me enredo un poquito, están todavía entonces haciendo los trabajos para, o los estudios, digamos, los estudios para saber recién cuánto van a necesitar de presupuesto y luego que el Estado les asigne ese presupuesto para poder culminar con los trabajos, si lo entiendo correctamente. Primero, son los estudios. Una vez que están los estudios, se procede a solicitar el financiamiento, que en este caso deberá ser asignado por el Estado para ejecutar la obra. En este caso, en temas de obra, primero viene el estudio, la asignación presupuestaria y la ejecución de la obra y después la entrega de la obra, que ya es final. Pero en este caso nosotros estamos en la temporada de los estudios, correcto. O sea, están iniciando para poder, para que esta obra sea posible realmente. Ahora, ¿habrá problema con la asignación de presupuestos puesto que el Estado se encuentra en una crisis financiera, tanto así que ni siquiera ha podido pagar, por ejemplo, a las casas de salud, no ha podido pagar a las casas de salud privadas que atienden pacientes que son velados por el Estado y que no ha pagado tampoco, por ejemplo, a los gobiernos locales? ¿Podrá el Estado asignar este presupuesto? Claro. En este caso, esta obra va a ser financiada por una entidad internacional, como lo he mencionado, que es el Banco Mundial. Pero para proceder a eso, el Banco Mundial, hay que demostrarle cuánto va a ser la inversión que se va a necesitar. Entonces, por eso es la rapidez o el meurge de por qué debemos hacer los estudios lo más pronto posible. Ya luego el Estado verá cómo paga ese préstamo justamente que va a ser el Banco Internacional, ¿es correcto? Así es. En este caso, son obras de inversión a través de, que son financiadas por entidades internacionales, ya que son obras que realmente necesita el Estado, por lo cual refleja la inversión que se debe hacer en este caso, ya que como es de conocimiento, la vía realmente sí tiene un nivel de servicio bajo. Entonces, por lo tanto, es una prioridad ser considerada una inversión para esta vía. Muy bien. Entonces, se han iniciado los trabajos en la vía de las Mercedes. No sabemos qué tiempo van a tomar, pero lo que sí es seguro es que sí habrá presupuesto para poder realizar este trabajo y dejar en buenas condiciones a la vía de las Mercedes, que realmente no había recibido mantenimiento desde hace algún tiempo. Pregunta seria, ahora que están haciendo los estudios, mi querido Álvaro, ¿se tomará en consideración para ese presupuesto el mantenimiento posterior de esta vía? Porque es importante prevenir los riesgos justamente a trabajar ya cuando suceden algún tipo de desastres. Claro, es un planteamiento que ya lo tenemos. Es de una de las alternativas que es, una vez que la vía se entregue en buenas condiciones, es de poder ser concesionada. Todavía no es algo definitivo, pero es una de las alternativas, ya que las concesiones prestan a la vía que esté en constante mantenimiento, ya que quienes usan esta misma vía proceden a pagar. Entonces esta vía, uno de los requisitos para poder concesionar una vía es que debe tener un TPDA o un tráfico alrededor de 6.000 vehículos diarios, pero esta vía no refleja mucho, ese TPDA es un poco menor. Pero no es excusa como para decir, no, no se puede concesionar. Tal vez se puede concesionar solo para mantenimiento, pero no para ampliación. Pero es una de las alternativas que ya se tiene considerado. Pero el primer punto es rehabilitar primero la vía, luego se procede, en este caso, a ser concesionada. Bien, mi querido Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ojalá tengamos noticias pronto acerca de cómo avanza la solución que se va a dar a la vía Las Mercedes por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también con ayuda del municipio de Santo Domingo. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias también por este espacio y poder compartir lo que se está manejando como ministerio. Quisiera dejar un mensaje de que se conduzca con precaución en esta vía ya que se están haciendo trabajos. Entonces se está deteniendo un poco lo que es el tráfico vehicular. Entonces sí me gustaría llamar un poco la atención con respecto a que se maneje con precaución en esta zona. Sí, se ha señalizado la vía correctamente. Sí, correcto. Tenemos señalética, nos está prestando ayuda a lo que son los, por parte de los ATM. Estamos tomando todas las medidas respectivas, pero igual no está de más hacer un llamado de atención para no andar en exceso de velocidad en estos tramos que están trabajando. Por supuesto que sí, querido Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos.